La razón por la que Alexis Vega quería a Ignacio Rivero. El pasado fin de semana vimos una imagen que dio mucho de qué hablar, por la actitud que mostró el delantero de las Chivas, Alexis Vega, en contra de su compañero de profesión, Ignacio Rivero de Cruz Azul, en donde se mostró al delantero mexicano realmente enfurecido y detrás del jugador uruguayo, lo que le valió una tarjeta roja al futbolista de Chivas. A pesar de que trataron de calmarlo, el futbolista de Chivas seguía reclamándole la jugada a Rivero y el enojo en el rostro de Vega era más que evidente, lo que llamó mucho la atención de miles de aficionados quienes seguían la transmisión del partido en sus casas y, por supuesto, de quienes asistieron al Estadio Azteca esa noche. Pero sí, hay una explicación para la reacción que tuvo el jugador de Chivas en contra del sudamericano. El antecedente entre ambos futbolistas data de hace poco menos de dos años. La selección mexicana Sub-23 se preparaba para afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio, mismos que hay que recordar, se llevaron a cabo en 2021 por la emergencia sanitaria que azotó a todo el planeta. En esa ocasión, la Federación Mexicana de Fútbol organizó un partido amistoso entre la selección olímpica y Cruz Azul, mismo que hizo pasar muy malos momentos a Alexis Vega. En aquel partido amistoso que se organizó para que tuvieran actividad durante la fecha FIFA del mes de noviembre del 2020, una jugada marcaría el enorme enojo de la directiva de Chivas y el susto de Alexis Vega, pues en una barrida que muchos consideraron desmedida de parte del futbolista sudamericano en contra del delantero de Chivas, el jugador salió con una lesión fuerte en el tobillo y un martirio comenzaría para Alexis Vega. La incertidumbre recorrió los pensamientos de Alexis, su lesión parecía de gravedad y la directiva de Chivas estaba muy molesta con la Federación Mexicana de Fútbol y por supuesto con Cruz Azul y su jugador, ya que en la máquina afirmaban que la jugada había sido totalmente futbolera, pero en Chivas dejaban claro tras las revisiones del video que el jugador había ido tras el tobillo de su futbolista. Esos días fueron realmente tensos. En Chivas amenazaron a la Federación Mexicana de Fútbol de no volver a prestar a ningún futbolista a las categorías menores del tri y pedían la inhabilitación de Rivero durante todo el tiempo que Alexis Vega estuviera en recuperación, ya que se pensaba lo peor con la lesión que la actual 10 del rebaño había sufrido. Pero todo se fue calmando cuando se fueron dando cuenta que la lesión de Vega no era tan grave como se esperaba. De hecho, el futbolista volvió unas semanas después para jugar en la liguilla del fútbol mexicano de ese torneo. Pero las lesiones en el tobillo desde ese momento se han convertido en un tema recurrente en la carrera de Vega. Es por eso que en la actualidad, cuando una jugada prácticamente idéntica se dio al minuto 70 del partido entre Chivas y Cruz Azul, en donde los mismos jugadores fueron los protagonistas que el delantero del rebaño no pudo más y perdió la cabeza. De inmediato se levantó y se fue contra el jugador de la máquina, tomándolo del cuello y reclamándole que esa entrada era la segunda vez que se la hacía. No justificamos esta acción de Vega. Sabemos que queremos erradicar la violencia dentro del fútbol mexicano, pero si nos ponemos en su lugar, podemos llegar a comprender más al futbolista de las Chivas. Solamente imagínense que el mismo jugador te vuelva a hacer una entrada fuerte en tu contra, cuando ya en su momento, te hizo creer que te podías perder los partidos importantes con tu equipo. Y por si fuera poco, también podrías perderte los Juegos Olímpicos. Esos pensamientos de angustia y dolor volvieron a Vega y reaccionó de tal manera en contra de Rivero, quien solamente observó la ira del delantero de Chivas. ¿Y ustedes gambeteros creen que la reacción de Vega fue justificada o exagerada? Lo vemos en los comentarios.